Mis amigos, esto es Llegando a la Petaca Para toda esa raza, esa raza presente mis amigos Muchas gracias a la gente de Celaya, a la gente de San Gantecas Por años con el apoyo brindado a Indomables de Cedral, San Luis, como si A nombre de el Subtecnico, de Ingenieros de Luces Y a nombre de los Indomables, les decimos gracias Y pues un saludo grande a toda esa gente Y el agradecimiento por haber brindado el apoyo a este grupazo como es Indomables de Cedral, San Luis, como si Esto fue el espectáculo musical y la patria digital de Indomables de Cedral Indomables de Cedral Indomables de Cedral